Bueno, la verdad que estoy muy contento, muy feliz de estar acá. La verdad que primero agradecer a todos los que han trabajado esto para que mi llegada sea posible. Y nada, como te dije, muy feliz, muy contento de estar acá en Santos. ¿Con qué mentalidad no llegas a defender estos colores? No, vengo a dejar todo. Yo sé que he dejado Europa para venir a un club grande también, como es el Santos. Vengo a dejarlo todo, que estén tranquilos, que en cada entrenamiento soy un jugador que es comprometido y dará todo lo que tengo por este equipo. Juan, de lo que conoces de la infraestructura de todo el territorio, de los modelos del Estadio Corona, ¿qué te ha parecido? La verdad que sorprendido. Quedé muy alucinado por las instalaciones que tiene, el estadio, las instalaciones, el vestuario. La verdad que quedé muy sorprendido. Oye, a lo largo de la historia de Santos, ¿ha habido muchos argentinos que han hecho historias? ¿Conoces a alguno? Conocí a Izquierdos, Marchesin, Bruno Brunetta, que son jugadores que han dejado todo, han dejado una marca. Y bueno, yo vengo a eso también. Bueno, nuestro mote, como ya lo sabes, es Guerrero. ¿Te identificas como uno? Sí, soy un jugador que, como te dije antes, que va a luchar. Soy muy comprometido. Lo que se destaca en mí es el compromiso. Voy a trabajar al 100%, así daré todo por el equipo. ¿Qué objetivos tienen en esta nueva campaña? Bueno, la verdad ya de mañana unirme al grupo y nada, tratar de entrenar, dar el máximo, conocer a los jugadores, aunque ya lo he visto. Pero ganar, ganar la séptima, si se puede, que venimos a eso. Venimos a dar una mano y bueno, si se vienen con trofeos, ojalá así sea. ¿Tus virtudes como futbolista? Bueno, lo que destaco en mí son el juego aéreo, después firme en la marca. Me gusta jugar mucho el uno contra uno, porque en Europa se juega así, con línea de tres. También estoy acostumbrado a jugar con línea de cuatro, pero bueno, en lo que más destaco es mi virtud, es el uno contra uno. ¿Qué te convenció de llegar a Santos? Como te dije antes, ellos también se han comunicado con mí del mercado pasado, estuvieron muy comprometidos en traerme, y eso es lo que me hizo sentir muy importante para tomar una buena decisión de venir acá. ¿Qué mensaje le mandas a la afición de Santos? No, que no veo la hora de verlos, de jugar, y nada, que sea lo mejor para todos. ¿Qué mensaje le mandas a la afición de Santos?